La mítica de otra vez Espera profesora que creo que lo llevo En la mochila Dirá, disimula Pues no, que no lo llevo Si quieres ya mojo a mi madre y que me lo traiga No, no, no Esparte te lo llevas Hola Tommy Oh, oh dios La de cuando alguien abría Una caja de chicles Ya ves chaval, verás uno Me, me O sea, el meme ese que salió hace unos días Del pez ese mirándote, fijamente Eres Eres tú Eres tú diciendo ¿Me das uno? Y la tía de los profesores Te descojonas con tu amiga En plan de, tío, no sé cómo ha pasado, tío Levanta la camiseta Levanta el pollo Y la profesora así A ver, Nick Cuéntanos a la clase Que es tan divertido Y así nos reímos todos Guau, eso me pasó una vez Eso me pasó una vez Porque Porque mi mejor amigo Estaba saliendo Una de mis historias Vale Estaba saliendo con una amiga mía Pues resulta que mi amigo Tenía más pluma que garra cuca Y estaba ocultando El hecho de que era gay En aquellos tiempos Pues instituto Instituto Y me dice Yo dibujando como siempre Y me dice Laura Te tengo que contar una cosa Y me dice Pues te acuerdas Que estoy saliendo con Ana Pues es que Es que ya no me gusta Y me dice Me gusta otro Y yo a mi rollo Me giro Digo otro Y me dice Otro Pero así Repetidamente yo Otro Y mi sonrisa Y empezó a descojonarme Viva Ya está Sabes Y me dice Profesora A ver Cuéntanos Que es tan gracioso Digo No, no, no Que te partes el culo Que es tan gracioso De un nada Oni Hola Es un Oni Uh, un Oni Bien enfatado Oni ¿Tenéis alguna misión o algo? Tengo que tirar palé O salir medio viva Me sobra Yo creo que se me queda alguna Yo estoy muy loca No sé Y le voy a también la verdad A ver Es medio sangre ¿Alguien tiene un tajo? Uh Hazle un Oni Que te vas a quedar por la fada Me cago la puta, chaval El amigo En clase Con la directora Pues esto no ha pasado a todos Creo yo Se ha visto otro Que no ha pasado a todos En clase A todos Y poner cara de cilopeia Cuando te vas en el examen También me ha pasado Tiene el de power Oni tiene I have the power Jodete que voy a dejar A la bola de sangre Esto que me parezco Un gasito Tiene carnicero Y yo también Y yo también Carnicero Vale Con corte de nuevo Va tu Vas a complicar Hola Andrés No, yo mejor me tiro ¿Quieres que tu culé? Si Si Es que me da una pereza Con carnicero El fan guide Creo que es, ¿no? Para que miro el pared Si es gilipollas Vale Pensaba que era para mi Da igual Me본 Espera Come and verstehen revenido No, no Ven 500 Quinto Voce Bien La ¿La ¿La VLO Rina Espérame 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 No, yo no me he escaldado, ya no me he escaldado. Soy valiente. Soy valiente. Como amazona. Ya con las pruebas de habilidad con el culo. Vuelve. Vuelve, que bueno, que bueno, que bueno, no vuelve. Vamos a ver qué hay por la ley, no veo a todo tercero. Va hacia dónde te has ido, Anir. Está conmigo. Ok. Ah, vale, sí, te lo veo, vale. Monster de mango, me gusta el de mango. ¡Hala! ¿Y esto? ¿El qué? Tú, estoy detrás de una roca y de repente se ha llevado el personaje para arriba flotando. Por favor, eres un cazadito al tío. Sí, los cojones que me ven. Yo aquí he escondido. Pero que te notas, Anir. Ya tienes poder. No, déjame. Uy, vale, que lo estaba. Acabo de ver una cloder con cuervos en la cabeza. Sí, sí, porque no me dejas. Déjame. Me ha hostiado, vale. Hola. Hola, adiós. ¿Me curas si quieres? Sí, voy. Espérate, creo que está aquí. Ah, no nos ha visto. Me ha asustado, tío. Vale, voy a por un tótem que he visto por aquí. Me, me, me esboguea, eh. No, ya no. Ah, me coge. Ah, coño, ya lo he roto. Te voy a perder la uraní. ¡Soy fuego! ¡Soy fuego! Buenas, no, ya no, ya no. Hola, quiero una jodeta. El padre, el padre, el padre, el padre. El padre, el padre, el padre, el padre. No, el padre, el padre. No, el padre, el padre. Parece que tengo que, parecido para ir a trabajar a la mina. Con la vallantera. No. Porque, como se sabe, ya no hay... Es un poquillo malo, ¿eh? Un poquillo, ¿eh? Solo un poquillo No mete presión para nada ¿Qué no? ¿Qué va a venir? Si tenía el gato yo encendido Bueno, eso no significa que venga Hola, Alex F palé del sac, ¿eh? Ok Hola, Acero Precioso, buenos días Amavich, estoy empezando a hacer cosas más elaboradas a veces Estoy con la magia, pero magia de la chula No de la chapanica, ni rey ni nada ¿Cómo vais de totem y chica? Yo he tocado, aquí he acabado de ver uno Yo he quitado uno Yo ninguno Yo he quitado dos Hola Dos Y tú uno, pues tres Yo veo bastantes rotos, ¿eh? Sí, tengo varios rotos, tengo varios rotos, faltaba uno Yo he roto uno ahora mismo, ¿eh? Hola Tienes que una partida de killer buscando totem, al contrario, buscando totem es una puta, ¿de qué rusear? Sí A mí me entretiene más buscar totem, ¿eh? A mí también, macho Me encuentro para un flech salvaje o algo Me deja Está conmigo Sí Vale, eh, nos vamos a dar un corto ¿Vale? ¡Ah! 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 Va, va, va Vienes, no tienes Vaya, está conmigo Va a parar el sac Si, está conmigo Me sigue Voy Hostia, no me lo esperaba aquí, de cara Joder Pero bien, tiene el poder Bien Up the power Me deja, me deja que la chis Creo que me ha perdido Estupendo Le hemos hecho el baile El poder que se convierte en un camelgo salvaje ¡Hola! ¡Hola, floteloto! ¡Hola, persuelo! ¡Qué bonito gancho! Trata de cumpleaños, es un árbol de navidad Ay, me estoy mirando que mala cara ¿Alguien está con algún motor o algo? Eh, yo Están los dos con motor Lo acabamos Tengo tiempo prestado Tengo tiempo prestado, eh Vale, yo estoy en el esquina de aquí Vale, yo bajo a Nid Empieza el motor ese, Nid Eh, Tutan Tiene el poder Te curamos aquí entre los dos Tú cúlame Está conmigo, está conmigo, está conmigo ¿Te bajo o no? No, no, yo le he bajado yo Ya me he bajado Ah, vale, no sé No veo Ya la hacemos a ese motor Que tú has pesado Que poco al ese Muy bien Llegó Buah, tío Llegaba 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 Eso ha sido vacío eso ¿Me ha visto? O sea, me ha visto así que me ha visto Me ha dado el kit Claro, ¿qué estafa es esto? ¿Qué estafa? Pues te acaban el motor, chupiruli ¿Tienes adrenalina? Uy, va Me pillo Me lo encontré de cara Voy, 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 voy Voy, 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 voy Tiene medio metro Pero cuando yo lo hago no vale Esto cuenta Ahora ¿Abro la puerta? Sí, tú abres Dejala a toque Dejala a toque Vale Cuando yo los traigo son maravillosos Vale Cuando vas a ver a mí no los muevo Vale Vale Aquí No lo volaste Aunque voy muy lenta, ¿eh? Y eso no es No lo he fijado No es cero Se vuelve para allá, ¿eh? Se vuelve para allá, ¿eh? Seguro ya? Esta aqui, si Oh ya, justo aqui Vale, pues lejos y entraseles Ah, llevo el hit gratis Vale, abrimos la puerta, eh Vale, si Hay que tanquear y siga, porque ella muere Voy llegando, voy sufriendo, eh Me desangro, me desangro No, no veo donde estas Osea, que hice mi botella Abierta, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Que viole que viene Vale Por que ladras de chica? Para pegar Para pegar, para pegar Para que ladro yo Rubberdín No me entiendes lo que estoy diciendo, Rafael Ohhhh Vamos a darle el gg Ojo, cuidado que Que con tuta no bajan el rango Bien Porque es un rango 13 Ah, por lo menos ha jugado legal, eh No ha tuneleado, no ha campeado Me siento utilizada Pero Dante Con pe Con pe Con pe En el rango Especialmente Lo que hace Lo que hace Lo que hace Gracias.